Mariclare Harp es la primera eliminada de la Casa de los Famosos México. Este domingo 11 de junio se llevó a cabo la primera noche de eliminación del reality show de Televisa, La Casa de los Famosos. En esta emisión se enfrentaron los nominados Mariclare, Nicola, Sergio y Jorge Loza, quienes fueron nombrados por sus compañeros durante la primera semana del reality. En esta primera gala de eliminación se hablaron algunos de los temas más importantes de la semana dentro del reality, como el amor que está surgiendo entre Ferca y Jorge Loza, además del enfrentamiento entre los participantes y algunos temas que hicieron más tensa la convivencia en la casa, como lo fue la compra de la comida semanal, pues recordemos que los habitantes cuentan tan solo con el 40% del presupuesto. Otra de las dinámicas que llamó mucho la atención fue el posicionamiento. Galilea le pidió a los habitantes que expusieran las razones por las que los participantes debían irse. Raquel Vigorra fue una de las que nominó a Mariclare, por tal motivo decidió posicionarse detrás de ella y entre los motivos aseguró que Mariclare tiene una personalidad muy explosiva que no armonizaba con la casa. Durante el posicionamiento Mariclare también se encaró con Poncho de Nigris, pues este aseguró que la presentadora intentó provocarlo en varias ocasiones dentro de la casa. Es así como la venezolana perdió ante Sergio, Nicola y Jorge. El primero en salvarse fue Sergio Mayer, seguido por Nicola, y cuando el drama estaba en su punto máximo, en una silla giratoria, fue Jorge Loza quien regresó a la casa y Mariclare fue eliminada, convirtiéndose así en la primera eliminada de esta edición mexicana de la casa de los famosos. Solamente duró una semana y ahora quedan 12 habitantes dentro de la casa, no obstante Galilea anunció que muy pronto ingresará un nuevo habitante.